Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Martes, hoy es martes, ni te cases ni te embarques. Nosotros embarcarnos, fíjese, embarcarnos si nos embarcamos diariamente en Nueva Santadura, son radiofónicas, pero eso de casarnos, no nos casamos con nadie tampoco, ya sabe cómo es la radio. La radio pregunta, claro, y el pueblo responde con Jesús de la Torre. Salimos a la calle y preguntamos cuestiones de todo tipo, cuestiones actuales a los ciudadanos del sureste. Hola Jesús. Hola Jorge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ya sabes. Estable dentro de la gravedad. Correcto, estable dentro de la gravedad de momento. ¿Con qué pregunta has salido a la calle en este día? Hoy he querido preguntar al pueblo por un sector de los cuales están entredichos actualmente, como muchos otros, y es el de los gimnasios, las instalaciones deportivas y, bueno, los recintos deportivos. Y es que existe el debate si se consideran ocio o salud, el uso de ellos. Entonces he querido preguntar al pueblo si corresponde más al ocio o al disfrute o la utilización de un gimnasio para la salud psicológica. Pues vamos a escuchar entonces lo que opina un pueblo, ¿vale? Vale. Venga. ¿Para ti acudir a un gimnasio es cuestión de ocio o de salud? De salud. Rotundamente. Sí. ¿Qué opinas de la gente que lo ve como algo de ocio? Bueno, es que cada persona opina de diferente manera y unos opinarán de que es mejor para distraerse y otros, por hacer ejercicio, se encuentran mejor de salud. ¿Crees que un gimnasio o una instalación deportiva es un lugar donde prolifera fácil contagios en este caso? Hombre, si no se toman las medidas adecuadas para que esto sea que se puede hacer los ejercicios y sin necesidad de que tengas problemas de contagio, pues sí. Pero en caso de que se tomen las medidas, ¿lo ves totalmente...? Totalmente... lo dudo un poco. Lo dudo porque tampoco uno tiene las ideas muy claras de las cosas que están sucediendo porque nadie sabe ahora mismo a ciencia cierta de qué es lo bueno ni qué es lo malo porque cada día te están dando una versión diferente. Entonces, ¿quién puede opinar así rotundamente esto es o no es? Es complicado. Ya sea un gimnasio o cualquier otra actividad deportiva, ¿cómo debería ser considerado a la hora...? Hombre, una otra actividad deportiva no puede compararse esto e ir a hacer a un polideportivo al aire libre. Que estar en un recinto... En sitios cerrados, sea polideportivo o gimnasio, ¿cómo debería ser considerado a la hora de tomar restricciones y cerrar? ¿Sino como atendiendo a la cuestión de salud o a la proliferación de...? Hombre, que tampoco. Si hemos estado confinados durante un tiempo porque haya que estar otro poco más y si las cosas, tal vez, si se eliminaba el tema este del contagio, pues era casi más conveniente haber seguido cerrado. Y luego, de abril, ya, pues que pudiera ir la gente ya una vez que se te haya expuesto la vacuna, si es efectiva o no es efectiva o lo que sea, sería más conveniente, sí. Los dueños de las instalaciones se han manifestado y han alegado que son parte de la solución y no del problema por los trastornos psicológicos que puede ocasionar la pandemia. ¿Cómo lo ves tú? Es que el tema este de la pandemia está no afectando solamente a los... Porque fíjate la cantidad de gente empleada en restaurantes, en bares y todo eso, afecta mucho más que a los gimnasios, ¿eh? Y esos tienen que joderse y estar aguantándose ahora mismo del papelón este que hay. O sea, que es complicado. ¿A cada sector le toca...? Sí, es complicado. Es una cosa que nadie lo esperaba y ahora tienes que apechugar y aguantar y rezar que no te toque. Esa es la historia. ¿Para ti acudir a un gimnasio es tema de ocio o de salud? Ocio. Claramente. Claramente. Ya sea gimnasio o polideportivo, ¿cómo se debería tener en cuenta a la hora de tomar restricciones, de cerrar, por sus características de proliferación de contagios o lo que pueda aliviar psicológicamente? ¿Qué debería pesar más? Alivia más, alivia psicológicamente. Un polideportivo me refiero. Pero un gimnasio, por ejemplo, como hemos hablado antes, no lo veo yo una esencial. Diferencias entre los dos. ¿No es lo mismo para ti? No es lo mismo para mí. ¿Lo consideras un sitio de fácil proliferación? Sí. ¿De contagios? Sí. Sí, totalmente. Un gimnasio, sí. ¿Entiendes que los dueños de las instalaciones, ya sean gimnasios o polideportivos cerrados, aleguen que son parte de la solución y no del problema? No, no, no. Hombre, problema tampoco ellos tienen culpa de ello, ¿no? Los propietarios de los gimnasios, pero, vuelvo y repito, no es un tema de esencia. Para ti tal vez se deberían cerrar. Sí. Sí. ¿Para ti acudir a un gimnasio es cuestión de ocio o de salud? De ocio. Si quieres hacer ejercicio, puedes hacerlo en una instalación al aire libre, en tu casa, en cualquier otro lugar. Ahora mismo, como estamos, yo creo que no se debería acudir a sitios cerrados para hacer ningún tipo de actividad. ¿Crees que prolifera mucho el virus en una instalación deportiva o un gimnasio? Haciendo ejercicio hay más aerosoles, con lo cual es más fácil contagiarse que en un sitio público. Está demostrado por los científicos. Ya sea un gimnasio o un polideportivo, ¿cómo debería ser considerado un sitio de estos a la hora de tomar restricciones o cerrarlos? ¿Como la cuestión psicológica que puede ayudar o por sus características de proliferación de contagios? Yo creo que ahora mismo debería imperar la salud de todos y que se debería restringir su apertura. ¿Cómo? No lo sé, pero la cuestión psicológica vuelve a lo mismo. Si la gente quiere hacer ejercicio, que es muy bueno y hay mucha salud, lo puede hacer al aire libre, en su domicilio. Ahora mismo creo que deberían estar cerrados. Los dueños de estos establecimientos alegan que son parte de la solución y no del problema. ¿Cómo lo ves tú? No creo que ellos tengan culpa de nada, obviamente. Son empresarios de su negocio, quieren que su cosa vaya bien, pero es igual que un restaurante. Al fin y al cabo es un espacio cerrado y en los espacios cerrados no está la situación para que la gente se acumule. Ocio o salud? La radio pregunta y el pueblo responde con Jesús de la Torre. Jesús, gracias y hasta mañana. Adiós. Ahora, boletín informativo, noticias de la una. Después continuamos hasta las dos con más protagonistas. Este espacio se lo ha ofrecido Indemnización por Accidente. Abogados especialistas en accidentes de tráfico y accidentes laborales. Reclama tu indemnización. www.indemnizacionporaccidente.com 91 737 1110 91 737 1110 Onda 0, el 100 del sureste 92 737 111